Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, bueno pues, hoy es domingo y pues quiero decirles que no todo es dulce, no todo es amargo, ¿verdad? Pues yo cargué en Martínez de la Torre el lunes pasado, descargué el viernes y cargué sábado, papa, y con el favor de Dios el lunes, mañana estoy en su destino. Quiere decir que el viaje me lo hice en ocho días, muy buenos, bajé con ochenta y cuatro y subo con cincuenta y tres. Entonces, no voy a reponer ganancias ni nada porque se le ha metido el camión, entonces ahí va poco a poquito, esperemos que el otro viaje sea igual y alcance a meter, bueno, no, no alcance a meter tres circuitos, no, imposible. Haga de cuenta, digo, mañana descanso cuatro días y ya me voy al limón de nuevo y a Tijuana, alcanzo la papa otra vez de nuevo y así sucesivamente, ¿cómo la ven, chicos? Me dio gusto haber saludado a mis suegros, se ven tristes porque pues no, ya tienen un año que no han visto a su hija, pero al parecer que para fines de agosto van para allá a visitarnos. Bueno, amigos, bueno, amigos, cuídense mucho, Dios los bendiga, digan no a las drogas, entonces hay que echar a los quibos. Bueno, amigos, su amigo Chazán Sergio Méndez les desea lo mejor de lo mejor, todas las mejores vibras, o sea, ahora sí, todas las mejores vibras del mundo, ¿verdad? De parte de Chazán. Y hay un camarada ahí que dice que estoy imitando no sé quién, decir, bueno, no, yo ese lo puse, lo dije desde que lo dije, y pues se escuchan varios, pero no quiere decir que lo puso a que lo puso yo, lo puso a él, así que me gusta, bueno.